Mourinho sobre De Gea. Si fuera el Madrid, pensaría en otro jugador. El entrenador del Manchester United cierra la puerta de salida a su portero. José Mourinho ha vuelto a hablar sobre el interés del conjunto blanco en David De Gea. El portugués atendió a los micrófonos de la sexta en la previa del partido de vuelta de los octavos del final de la Champions que su equipo, el Manchester United, jugará frente al Sevilla mañana a las 20.45 en Old Trafford y analizó la actualidad de su ex equipo. No sé cuáles son las intenciones del Real Madrid para la próxima temporada pero si yo fuera ellos pensaría en otro jugador. David De Gea hizo un gran partido en Sevilla con dos buenas paradas. El portugués también habló sobre el pase del Real Madrid a cuartos y comentó, no me sorprende en absoluto.